Hola, soy Richie Briseño y estamos con la señora Norma y yo soy Richie Briseño, el fundador de la asociación Consuelo para tu Corazón, también está aquí con nosotros hoy Coahuila. Señora, platícanos la situación en la que usted se encuentra. Bueno, la situación que yo me encuentro ahorita es que Orlando, mi hijo, tiene un problema, se le desviaron dos discos del cuello y está quedando inmóvil. Entonces, yo lo que quiero es que la gente, si me podría ayudar con algo de despensa o algo de plástico para organizar bingo, porque queremos comprarle el seguro facultativo para que me le hagan la operación, porque la operación particular me sale como en 100 mil pesos. Y yo económicamente, pues ahorita no podemos. Bueno, para la gente que nosotros no sabemos, mi asociación se dedica a hacer boteos. En esta situación vamos a hacer las cosas diferentes, de otra manera y de otra visión. Oiga, bueno, ¿cuál va a ser la dinámica de estos bingos, de estas actividades que están realizando para ayudar a Orlando? Bueno, la dinámica de estos bingos sería recaudar el dinero para comprar el seguro facultativo, como le digo, porque yo quiero que me lo atiendan en el seguro. Entonces, porque particular, económicamente no podemos. Entonces, ya con los bingos, pues ya nos organizaríamos y si la gente me apoyara, pues entre más bingos se hiciera, pues para mí mejor, porque así recaudaría más pronto el dinero para que mi hijo tuviera la operación más rápido. Señores y señores, en esta vez necesitamos despensas para organizar las actividades de bingo. Señor, sumón, pásale para acá. ¿Cómo usted ve la situación de su hijo? ¿En qué manera usted la ve para poder realizar nosotros de esta manera, a través de GoWheel y la asociación de Consuelo para tu corazón? ¿Cómo ve la situación usted? ¿En qué visión la tiene usted? Pues yo espero en Dios hasta que la gente se ponga la mano en el corazón y nos apoye para nosotros seguir con lo que nosotros queremos hacer con el Orlando, ayudarlo para que mejore su vida. Bueno, por ejemplo, nosotros sabemos que esas situaciones pasan siempre, siempre en Monclova. La situación está compleja. Tiene mucha variedad de fórmulas para poder realizar esas actividades en estas causas. Actividades, actividades para realizar como ese tipo de, para Orlando, Orlando Guadalupe. Siempre usted tiene la última palabra para que ustedes nos pueden apoyar a realizar esas actividades. Amiga, ¿cuáles son los teléfonos que podemos realizar para hacer esas actividades, para la situación de Orlando? Bueno, los teléfonos son 866-208-9561 y 866-170-0720. Así los amigos, así como ya lo están escuchando, los números de, de esa, de esta, de esta situación de Orlando. Sabemos que tienen un, tienen un problema, tienen, es una operación cara, una operación súper cara, que a veces tú, wey, Dios mío, nos, 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 nos pueden, nos pueden, variciar, porque, pues, o sea, hablando de económica, pues, en Monclova, o sea, en esas situaciones, y como otras, están a flor de piel. Bueno, pues yo soy rechibriseño, con suelo para tu corazón, y, pues, los invito, los vuelvo a invitar, despensas, despensas para plásticos, despensas y plásticos para las actividades de los bingos, para, a beneficio de Orlando Guadalupe. Soy rechibriseño, para hoy Coahuila.